El inversor está aburrido. No se me ocurre otra cosa al ver estas velas, sin cuerpo, casi sin mecha, sin volumen, no hay movimiento en Bitcoin, pero hoy por la tarde podría empezar a verlo. Chicos, esta semana es clave para el mercado, tanto el tradicional como el mercado de las criptomonedas. Tanto los índices bursátiles como Bitcoin van a sufrir un gran movimiento esta semana porque ya no nos queda más espacio para un mercado lateral y tanto Bitcoin como el SP500, el Nasdaq, se van a tener que decidir entre tomar una corrección que nos venga bien para aliviar un poco la tendencia bajista y darnos oportunidades para vender, para luego comprar más barato evidentemente, a cotas de 22.500 en el caso de Bitcoin o por el contrario si se dirige hacia abajo perdiendo el soporte de los 18.000 o 17.700 por esa zona, cayendo de aquí a unas semanas a los 14.000 dólares. Un túnel que debería rebotar porque ahí seguramente habrá bastantes compras. Y mientras vamos a ver el gráfico para ver lo que está haciendo en el corto plazo. Muy bien chicos, vamos a analizar Bitcoin, pero lo primero por favor dale like a este vídeo porque YouTube nos acaba de decir a los creadores de contenido que es la forma que tiene de mostrar este vídeo a más personas, a llegar a más personas. Así que si estás suscrito desde hace bastante tiempo, y si no lo estás suscríbete ya, y me quieres apoyar, por favor dale like a este vídeo y quédate hasta el final porque te contaré lo que vamos a hacer esta tarde en otra plataforma y también tiene que ver con criptomonedas. Pero vamos allá, vamos a analizar Bitcoin. Lo que estamos viendo chicos es lo que os dije antes, no hay volumen desde el viernes por la noche hasta ahora, no hay volumen, ¿por qué? Porque durante el fin de semana los mercados, incluido las criptos, se mueven muy poco y los tradicionales están cerrados. Por lo tanto no tenemos mucho interés y tanto el retail investor como los grandes inversores están tomándose vinos y cervezas y no están en el mercado y se nota. Y como estamos viendo, estamos en gráfico de 4 horas y el jueves tuvimos en la vela de las dos un movimiento de sacudida, hacia abajo de repente hasta los 18.200 y a partir de ahí se proyectó hacia arriba, cosa que no tiene mucho sentido y me pone un poco de mala hostia, pero bueno, porque tuvimos un dato de inflación malo y se lo tomó el mercado bien, pero bueno. Hasta la línea bajista, la línea bajista que ya sabéis que es esa directriz que pasa por muchos puntos, por aquí, por aquí, por aquí y pasó por el jueves también. Por lo tanto, comportamiento técnico de manual, a partir de ahí perdió niveles y además bastante de continuo. El viernes tuvimos día de bajadas, como estamos viendo aquí, desde la madrugada hasta que cerraron las bolsas y el SP500 de hecho también hizo esto. Pero eso ya os lo enseñé ayer, así que vamos un poco a analizar cómo podría abrir mañana la semana en Bitcoin. Pasamos al gráfico de un día y estamos viendo que desde junio, desde mediados de junio, que tocó los 17.600 por ahí, tuvimos un canal alcista con sus máximos y mínimos que ya hemos borrado, pero que en su momento nos dio un movimiento bastante dirigido hacia arriba, con varias correcciones que nos dio la oportunidad de vender a estos niveles. Nos dejó un máximo relativo, otro pocos días después, otro hace unos pocos días y otro hace dos días. Estamos, como os dije ayer, comprimidos entre esta línea en el que el activo ha rebotado hacia abajo tantas veces y entre este soporte en el que el activo también ha rebotado hacia arriba multitud de veces, más de cinco veces, incluido hace tres días. Y este resumen de la situación en la que nos encontramos viene a decir que nos queda ese triangulito que debería romperse hacia arriba o hacia abajo la semana que viene. Estamos muy comprimidos, se están tocando las dos líneas, la directriz bajista y el soporte. Y tenemos que decidirnos ya en qué hacer. También he de decir una cosa y es que cuanto más tiempo pasemos en este soporte, más pánico va a haber, más VIX, más índice de volatilidad. Y normalmente cuando sube el VIX, aunque no sea causa-efecto o efecto-causa, sin que una cosa influya en la otra, suele ir correlacionado con que vamos a tener una caída porque hay más pánico. Y el pánico normalmente es que la gente vende para deshacerse de los activos de riesgo. Y no es lo mismo subir que bajar. Bajar es muy fácil porque se produce por ventas masivas. Y en un activo apalancado, súper apalancado, como es Bitcoin, de riesgo, aunque nosotros tenemos Bitcoin y sabemos que en el largo plazo va a estar muy bien, ahora mismo puede que caiga y perder este soporte. Este escenario va cobrando vida cuantos más días pasemos en este problema que tenemos delante. Por lo tanto, si nosotros creemos que esto lo va a romper, debería romperse esta semana. Si pasamos una semana por debajo de esta línea, probablemente perdamos estos niveles. Empezaremos a ver velas de este estilo. Aquí tuvimos una situación similar. Empezamos a ver velas que tocaban la línea, pero pronto empezó a verse una aceleración en la caída que nos llevó al punto en el que estamos ahora. Dos semanas de sufrimiento. No sé si os acordáis. A principios de junio tuvimos esta hecatombe, ¿verdad? Por tanto, no descarto este escenario como hemos dicho ayer. Lo cual nos llevaría, en una primera intentada, a precios de 14.000 dólares para establecer un nuevo suelo, seguramente. Aunque probablemente el suelo de verdad sea en los 11.000, 12.000 o como mucho 13.000 dólares ya de cara a más adelante. No obstante, esto no es para nada descabellado. Y sería bajar muchísimo, pero no olvidéis que en el cripto invierno bajamos un 84% y ahora mismo, desde el máximo hasta nuestro mínimo, llevamos solo un 74%. Por lo tanto, tendríamos margen para bajar bastante más. Pero lo dicho, este escenario solo lo tendríamos en cuenta si no rompe esta semana hacia arriba. Porque si rompe esta semana hacia arriba Bitcoin, y por supuesto sería con el resto de mercados, el SP500 y demás, tendríamos una formación de doble suelo, que proyectaría el precio a niveles de 22.400. Punto que no creo que supere, invalidando entonces este doble suelo y cayendo hacia abajo, de nuevo. Tanto en un escenario como en otro, tocando la línea bajista por debajo o usándola como soporte, tendríamos un pronóstico que de aquí a febrero, enero, como poco diciembre y como mucho marzo, tocaríamos el mínimo de este gran movimiento bajista en el cual llevamos metidos casi un año. Y va a durar probablemente más de un año, como estáis viendo en pantalla. Hoy a las 7 directo en Twitch. Allí te espero porque vamos a analizar otra vez Bitcoin, el SP500, los mercados, la energía, el petróleo, Brent, el gas, euro contra dólar, el índice del dólar, el DXY, y muchas monedas que me pedís por el chat. Y eso es lo interesante. A las 7 te espero en Twitch. Tienes el link en el comentario fijado de este vídeo. Y te repito, por favor, si te ha gustado, dale like, que me ayudas un montón. Y por supuesto, suscríbete. Y si tienes alguna duda, mírate mis tutoriales. Hasta luego, chicos.